En agosto del 479 a.C. las fuerzas aliadas griegas comandadas por el espartano Pausanias ingresaron desde el sur a la llanura de Beosia y se encontraron frente a frente con el poderoso ejército imperial persa liderado por Mardonio. El único obstáculo que separaba ambas fuerzas era el río Azopo. Griegos y persas estaban listos para enfrentarse en una batalla campal a todo o nada. En esta clase vamos a analizar en detalle la compleja secuencia de maniobras y combates del enfrentamiento que definiría el curso de la segunda guerra médica. Comencemos. Tras entrar a la llanura de Beosia desde el sur, Pausanias, consciente del peligro que representaba acercarse demasiado al río Azopo o, mucho más, intentar cruzarlo, desplegó sus tropas en una fuerte posición defensiva a lo largo de las laderas inferiores del Siderón, aproximadamente frente a las líneas de Mardonio. El terreno era allí escarpado y ondulado y esto ofrecía una protección natural contra cualquier avance sorpresivo de la caballería enemiga. Como vimos la clase pasada, los persas contaban probablemente con unos 60.000 infantes o más y con un cuerpo de caballería de unos 10.000 jinetes. Los griegos, en cambio, solo tenían 38.700 hoplitas y carecían por completo de caballería. Su infantería ligera era numerosa, pero servía más para tareas logísticas y de apoyo que para el combate. Los griegos no querían apresurarse a combatir, demasiado estaba en juego y su inferioridad numérica, sobre todo en caballería, les recomendaba actuar con extrema prudencia. Al ver que los griegos no avanzaban hacia la llanura durante el primer día tras su llegada, Mardonio mandó llamar a Masistio, un distinguido aristócrata persa al que había confiado el mando de la caballería, y le encargó la misión de un ataque frontal masivo contra la posición enemiga. Era un experimento arriesgado que, si quería tener alguna chance de éxito, debía sacar pleno provecho del factor sorpresa. Por ello, se planeó llevar a cabo el ataque antes del amanecer del día siguiente. Si los griegos reaccionaban con rapidez y se defendían con eficacia, se debía intentar, por lo menos, atraerlos a un terreno más abierto. El ataque tenía pocas chances de éxito, algo que no puede haber sido ignorado por un comandante experimentado como Mardonio, pero tal vez el objetivo era incitar a los griegos a la persecución de sus hombres para dar inicio a una batalla completa que definiera la contienda. El ejército persa enfrentaba problemas de abastecimiento que sólo se agudizarían a medida que pasara más tiempo. En esas circunstancias parecía conveniente arriesgar algo a fin de mover al enemigo al combate mientras las propias tropas todavía estaban frescas y bien alimentadas. Tal como había sido planeado, Masistio y su caballería se lanzaron al ataque antes del amanecer. Su avance fue rápidamente detectado por los sentinelas atenienses, que dieron la alarma de inmediato. Cuando los jinetes persas alcanzaron su objetivo, se encontraron con que los ejemplitas griegos estaban preparados, con sus lanzas en alto y eficazmente formados entre las rocas. Una carga frontal de caballería contra una infantería bien formada y apoyada por las características del terreno era suicida, así que los persas, expertos jinetes, optaron por diferentes maniobras para intentar atacar una y otra vez sólo a aquellos soldados o grupos que estaban algo expuestos, para retirarse inmediatamente en cuanto la resistencia del enemigo se demostraba eficaz. De esa forma lograron producir algunas bajas entre los griegos, mientras los llamaban cobardes y los incitaban a avanzar a la llanura a combatir. En su hostigamiento, los jinetes persas comenzaron a concentrarse en una brigada de hoplitas de Mégara, que ocupaba una posición más avanzada y expuesta que el resto de las tropas griegas. Atacados desde ambos flancos, los megarenses comenzaron a desordenarse y a sufrir cada vez más bajas. Sus oficiales enviaron entonces un mensajero con una petición urgente de ayuda a Pausanias, amenazando con retirarse si no eran relevados de inmediato. Pausanias envió entonces a un contingente ateniense de infantería ligera y arqueros para apoyarlos. La caballería persa cargó contra la unidad que se dirigía hacia ellos, pero al hacerlo, seguramente demorados al tener que avanzar por un terreno escarpado, sus caballos ofrecieron excelentes blancos para los diestros arqueros del Ática. Masistio, que cabalgaba al frente del escuadrón persa con una llamativa armadura, era fácilmente identificable, por lo que era natural que los arqueros griegos concentraran en él sus misiles. Herido de muerte, el espléndido corcel del comandante se desplomó, dejando a Masistio indefenso en el suelo. La pesada armadura le impidió levantarse, por lo que los soldados griegos pronto lo rodearon. Al principio, el persa se defendía como podía, mientras que los atenienses no lograban con sus lanzas atravesar el grueso blindaje de su coraza. Finalmente, uno de ellos resolvió el problema clavando su jabalina por la estrecha visera del yelmo de Masistio. Llenos de furia por la muerte de su líder, los jinetes persas cargaron en masa contra los atenienses, que sufrieron importantes bajas. Finalmente, fueron auxiliados por la falange espartana de Pausanias, que, marchando en formación, obligó a los persas a retirarse. Mardonio y sus oficiales consideraron que ya había sido suficiente y suspendieron el ataque. Desde el punto de vista militar, este primer enfrentamiento no había dejado de ser una simple escaramuza. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, había sido un acontecimiento de gran importancia. Los griegos estaban exultantes, ya que no solo habían resistido el ataque enemigo, sino que le habían hecho pagar cara su osadía. Los persas, por el contrario, no podían dejar de sentirse abatidos. La superioridad en caballería era su principal ventaja frente a las tropas griegas, pero había quedado demostrado que no contaba de mucho mientras los griegos se mantuvieran en el terreno inclinado cerca del Citerón. En los días siguientes, como los persas no llevaron a cabo ningún otro ataque, Pausanias desplazó sus fuerzas hacia una posición más avanzada en el oeste. El frente del ejército griego se organizó ahora cerca de la ciudad de Platea, ya que allí el suministro de agua era más abundante. Los griegos pasarían así a ocupar una posición más baja y cercana al río Asopo, pero todavía en las últimas estribaciones de las laderas del Citerón. El orden de batalla no se modificó. Los griegos desplegaron sus fuerzas con los espartanos y sus aliados de Tegea ocupando la más honorable a la derecha. Las fuerzas de Atenas, Mégara y Platea ocuparon a su vez el a la izquierda, mientras que los contingentes menores de los restantes aliados helenos, fueron acumulados en el centro. Al ver el movimiento de los griegos, los persas desplazaron su propio frente y establecieron una línea de batalla similar a la de Pausanias. Mardonio colocó a los mejores regimientos persas en su ala izquierda para hacer frente a los espartanos. Sus aliados griegos, los macedonios, beocios y demás grupos menores, ocuparon el ala derecha, mientras que en el centro ubicó a sus restantes tropas asiáticas, es decir, amédos, bactrios, indios y sacas. Una vez desplegados en sus nuevos frentes, ambos ejércitos permanecieron inactivos. Cada uno, cómodo en la seguridad de su posición, esperaba que el otro asumiera la iniciativa. Los persas tenían en su lado del río un excelente terreno para que operara la caballería y podrían usarla a pleno en caso de un avance enemigo. Los griegos, por su parte, tenían una pendiente que ayudaba a neutralizar la caballería enemiga y les permitía compensar su deficiencia en esa arma. Durante ocho días entonces no hubo incidentes dignos de mención, salvo la ocasional salida de los árqueros persas para hostigar a las partidas griegas que bajaban al río en busca de agua. Por ello, los griegos comenzaron a buscar su agua de las vertientes en la ladera de la montaña. Era un trayecto más largo, pero más seguro. En el duelo psicológico por ver quién se veía forzado a atacar primero, la ventaja corría sin duda del lado de Pausanias y de los griegos, simplemente porque su situación logística era mejor y eso significaba que tenían menos prisa. Mardonio, por el contrario, enfrentaba graves problemas de abastecimiento y era claro que el tiempo corría en su contra. Además, cada día que pasaba llegaban nuevos contingentes de soldados desde el Peloponeso que reforzaban el ejército de Pausanias, una ventaja que no tenía Mardonio. Al cabo de una semana de inactividad, los persas estaban entonces dispuestos a intentar cualquier cosa para forzar al enemigo a combatir. En ese contexto, el adivino Timagénides de Tebas aconsejó a Mardonio que vigilara los pasos del Citerón, ya que allí podría capturar a un gran número de hombres que cada día pasaban por ellos para unirse al ejército griego. Mardonio aceptó la idea lleno de entusiasmo. Esa misma noche envió una fuerte escuadra de caballería a los pasos montañosos en la retaguardia de los griegos e interceptó un convoy de 500 carros de provisiones procedentes del Peloponeso. La incursión fue un éxito rotundo. Los jinetes de Mardonio llevaron a cabo su emboscada con una pericia letal. Masacraron a la mayor parte de la escolta del convoy y trasladaron todos los suministros al campamento persa. La maniobra representó un gran perjuicio para los aliados, ya que los carros de suministro ya no se animaban a realizar el trayecto entre el paso montañoso y los campamentos de los griegos. Los refuerzos, sin embargo, continuaron llegando sin problemas. Durante los próximos tres días no sucedió ningún movimiento de importancia, salvo las salidas de la caballería persa para hostigar a los griegos e incitarlos a cruzar el río para combatir. Pausanias, sin embargo, mantuvo a sus fuerzas ordenadas y se resistió a llevar a cabo cualquier avance imprudente. Tras once días de bloqueo e inactividad, Mardonio se decidió finalmente a forzar un combate de cualquier forma en que fuera posible. Probablemente, impulsaron su decisión el hecho de que los griegos continuaban recibiendo refuerzos y también los crecientes problemas para garantizar el abastecimiento de sus hombres. Atacar a un enemigo en una posición ventajosa parecía arriesgado, pero el problema de seguir esperando era que se corría el riesgo de perder rápidamente fuerzas cuando comenzara a faltar la comida para las tropas. El ataque podía fallar, pero dada la situación, la inacción parecía todavía más riesgosa. Mardonio convocó entonces a un consejo de guerra. Uno de sus generales, Artabaso, le recomendó retirar el ejército hacia Tebas y utilizar los importantes recursos financieros de los que disponían los persas para comprar a los ciudadanos más influyentes de las ciudades griegas para que trabajaran con miras a que se rompiera la liga aliada. Los tebanos presentes en la reunión apoyaron la propuesta de Artabaso, ya que les gustaba la idea de contar con una poderosa guarnición persa estacionada por largo plazo en su territorio para que garantizara su protección frente a los restantes griegos. Si Mardonio hubiera contado con más tiempo, tal vez esa estrategia podría haberle parecido aceptable, pero los persas necesitaban desesperadamente de una victoria. Los rumores de rebelión ya corrían por toda Jonia y sólo podía callarlos una clara demostración de que el imperio seguía siendo todavía la fuerza más poderosa y de que contaba todavía con la capacidad de aplastar a sus enemigos. Por lo tanto, dejando de lado las opiniones de sus oficiales, Mardonio ordenó preparar un ataque total para el amanecer del día siguiente, antes de que los griegos se volvieran todavía más fuertes. Los persas eran conscientes de que el terreno favorecería al enemigo, por lo que intentarían usar la sorpresa para tratar de compensar al menos parte de esa desventaja. Por eso, durante esa misma noche, comenzaron a trasladar en secreto a la mayor cantidad posible de unidades de infantería y caballería a la ribera enemiga del río. De igual manera, enviaron a algunos de sus mejores regimientos a tomar los pasos del Citerón en la retaguardia de los griegos, de modo que éstos quedaran rodeados y sin posibilidad de retirada. Los persas habían diseñado cuidadosamente todos sus movimientos para sacar el máximo provecho del factor sorpresa. Sin embargo, una traición inesperada echaría por tierra todos sus planes. Lo que sucedió no es completamente claro, pero nuestras fuentes coinciden en que los griegos fueron advertidos de los planes del enemigo. Cerca de la medianoche, un jinete salió en secreto del campamento persa, cruzó el río Azopo y cabalgó hacia las tiendas de los atenienses. Al ser detenido por los sentinelas, no quiso dar su nombre, pero exigió en griego una entrevista privada con Aristides o algún otro oficial de alto rango. Los comandantes fueron alertados y el estratega ateniense salió de inmediato para hablar personalmente con el extraño. Al reconocerlo, éste reveló su identidad. Era Alejandro, el rey macedonio, quien tan solo unos meses antes había visitado Atenas como embajador de los persas. Pero esta vez no venía en representación de Mardonio. Todo lo contrario, venía a informar a los griegos en detalle sobre todos los planes del enemigo. Alejandro también reveló incluso que los persas contaban con provisiones solo para unos pocos días. Respecto de sus motivos, el rey declaró que lo movía a su gran simpatía por la causa de la libertad griega. Finalmente, les pidió a los atenienses que mantuvieran en secreto su visita y que lo trataran favorablemente si obtenían la victoria. Dicho todo esto, se marchó por donde había venido. Alejandro era un político astuto y un superviviente. Si estaba dispuesto a correr el riesgo de traicionar a los persas, seguramente era porque percibía que las chances de una victoria de las fuerzas imperiales no eran demasiado elevadas. Los persas movilizaron sus tropas tal como lo habían planeado, pero fueron ellos quienes se llevaron una sorpresa. Al amanecer pudieron observar que los griegos ya los estaban esperando, formados y listos para combatir. La batalla comenzó entonces con una serie de movimientos de la caballería persa. Los jinetes atacaron a las unidades griegas desde el flanco, descargando voleas de flechas y jabalinas para luego retirarse a toda velocidad, antes de que los infantes enemigos pudieran hacerles ningún daño. El impacto de estos ataques no era demasiado grave, allí donde la infantería estaba bien formada y el terreno le ofrecía una protección. Sin embargo, las unidades del centro griego, compuestas de pequeños contingentes de orígenes diversos, eran las que menos disponían de estas ventajas, por lo que los persas concentraron en ellas su hostigamiento, causándoles bajas importantes. Una escuadra de la caballería persa se adentró incluso en la retaguardia griega y tuvo éxito en obstaculizar el agua de la fuente de Gargafia, de la que las tropas aliadas obtenían el vital elemento. Su presencia tras las líneas enemigas impedía además que los transportes de provisiones pudieran descender desde los pasos del Citerón hacia las tropas. Los griegos se encontraban en una situación crítica, por lo que los comandantes de las diferentes unidades se reunieron en el ala derecha con Pausanias. Tras una acalorada discusión, los griegos acordaron que, cuando cayera el sol, llevarían a cabo un repliegue hacia la ciudad de Platea. Las distintas unidades se concentrarían en una franja de tierra conocida como la isla, un poco al este de la propia Platea, entre dos brazos del río O'Héroe. Aquí dispondrían de abundante agua y estarían protegidos contra los ataques de la caballería por las estribaciones y las colinas del Citerón. El plan de Pausanias era sensato, sin embargo, su implementación se toparía con considerables dificultades prácticas. Los griegos soportaron el hostigamiento de la caballería persa durante todo el resto del día. Finalmente, al anochecer, agotados y sedientos, tras un breve descanso, los hoplitas se aprestaron a marchar hacia las nuevas posiciones que les habían sido indicadas. Los escuadrones del centro comenzaron entonces a desplazarse. Como estaban conformados por unidades de 20 ciudades diferentes, un hecho que por sí solo contribuía a la confusión y tenían que marchar en la oscuridad por un territorio desconocido, se desviaron hacia el oeste de su rumbo y culminaron frente a las murallas de platea junto al templo de Hera. Cuando se percataron de su error, ya era demasiado tarde para intentar corregirlo. Exhaustos, simplemente se aprestaron a descansar para el nuevo día de combate que pronto les esperaba. Pausanias, sin saber por supuesto que el centro griego se alejaba ahora hacia una posición más adecuada para el flanco izquierdo, instruyó a los regimientos espartanos para que iniciaran su propia retirada antes de la medianoche. Sin embargo, en ese momento, uno de sus oficiales, un tal Amonfáreto, se negó a cumplir la orden alegando que tal maniobra era indigna de soldados espartanos. Pausanias y el resto de los comandantes trataron de hacer entrar en razón al oficial insubordinado, pero no les fue posible. El resultado fue un enorme retraso de la maniobra. Al ver que los espartanos no se movían, los atenienses también conservaron el ala izquierda en su puesto y enviaron un mensajero para conocer las razones del retraso de los espartanos. La consecuencia fue que las alas griegas perdieron toda la noche sin moverse y que solo pudieron concertar un repliegue conjunto hacia el citerón al amanecer, por el cual se intentó cerrar la peligrosa brecha que había sido abierta por el extravío del centro griego. Cuando Pausanias comenzó a desplazar a sus soldados espartanos y a los aliados de Tegea hacia el sur, los atenienses, siguiendo su ejemplo, bajaron de la colina que ocupaban y marcharon por la llanura en dirección sureste, cerrando así la brecha entre las dos alas. El obstinado a Monfareto mantuvo a su compañía en posición, pero cuando el resto de las tropas se había separado de ellos más de un kilómetro, finalmente entró en razón y dio la orden de marchar. Cuando los rayos del sol iluminaron el valle del río Azopo, los persas descubrieron con profunda sorpresa que los griegos se habían retirado de sus posiciones. Inmediatamente los jinetes montaron sus caballos y a toda velocidad cruzaron el río para atacarlos. Mardonio, exultante, interpretó el movimiento de los griegos como una retirada vergonzosa que demostraba la falta de coraje de las fuerzas enemigas. Entonces, lleno de confianza en que la victoria se encontraba al alcance de su mano, ordenó a las unidades de su ala izquierda un avance hacia el otro lado del río para un ataque total contra los regimientos espartanos y tegeos. Justo cuando la compañía de Monfareto había alcanzado al resto del ala derecha, la caballería persa descargó sobre ellos una primera andanada de proyectiles. Esta vez sus soldados no estaban tan bien preparados y el ataque enemigo representó un verdadero desafío. Pausanias envió entonces un mensajero a toda velocidad hacia los atenienses para instarlos a que se apresuraran en su marcha para que protegieran su flanco izquierdo. Sin embargo, los atenienses no pudieron avanzar mucho antes de ser ellos mismos alcanzados por la caballería Beocia, Macedonia y Tesalia que peleaba al servicio de los persas. Tras ellos llegaron los soplitas beocios del ala derecha persa que habían también cruzado el río y seguido a los atenienses en su desplazamiento hacia el centro. Aristides se vio forzado a detener a sus hombres y a formarlos en orden de batalla para resistir el ataque. La reunión de las alas griegas había así fracasado y cada una de ellas tendría que enfrentar al enemigo por separado. Las tropas que originalmente habían formado el centro griego permanecieron alejadas del combate pero por fortuna para los aliados el centro persa liderado por Artabaso avanzó muy lentamente por lo que las fuerzas de Mardonio no sacaron provecho de esta ventaja. Sin complejas maniobras o rodeos la batalla se transformó entonces en un duelo de infanterías y en este tanto la calidad como la disciplina de las tropas serían el factor que inclinaría la victoria para uno u otro bando. Mientras arreciaba el ataque de los persas Pausanias no podía hacer mucho más que esperar y rezar. Mientras sus adivinos tomaban los presagios de los sacrificios y él mismo invocaba a los dioses por la victoria sus soplitas se mantenían firmes detrás de sus escudos esperando la orden para cargar contra el enemigo. Antes de comprometer a su santería Mardonio dejó que los proyectiles de sus arqueros a caballo causaran todo el daño posible pero finalmente el comandante marchó junto con sus regimientos persas para enfrentar cuerpo a cuerpo al enemigo. El choque de ambos ejércitos fue estrenduoso. Los griegos mantuvieron su posición con firmeza pero los soldados de Tegea con menos disciplina que los férreos espartanos rompieron filas y avanzaron contra el enemigo. Pausanias había esperado todo lo posible pero ahora había llegado el momento decisivo. El general ordenó entonces a sus hombres que pasaran a la carga y con un feroz grito la falange espartana avanzó al unísono como si fuera un solo organismo. Artabasso era el único comandante que desde su posición tenía una visión panorámica del campo de batalla. Las laderas del citerón se abrían ante él como una gigantesca tribuna en la que podía contemplar el curso general de los acontecimientos. No había sido partidario del ataque y ahora lo que podía ver ante sus ojos no lo hacía cambiar de opinión. A su izquierda los persas estaban trabados en una dura lucha con espartanos y tejeanos que mantenían su orden y comenzaban a hacerlos retroceder. El propio Mardonio era reconocible a la distancia guiando a su guardia de élite montado sobre un espléndido corcel blanco. Más al oeste justo delante de las unidades de Artabasso en un terreno más bajo podía verse a los atenienses ensarzados en una feroz lucha con las tropas de Tesalia y Beosia en la que parecían en desventaja por la falta de cobertura de la caballería. Pero Artabasso pudo ver algo más que los que luchaban no podían detectar desde sus respectivas posiciones. Los soplitas de lo que había sido el centro griego se habían puesto finalmente en marcha algo desordenados y avanzaban divididos en sus distintos regimientos nacionales para auxiliar a las alas de su ejército. El impacto que tendría este movimiento no era claro todavía pero Artabasso tenía razones para extremar su prudencia por eso ordenó que sus tropas siguieran avanzando muy lentamente. De las unidades griegas que acudían en auxilio de las alas el primero en entrar en acción fue un cuerpo de oplitas de Mégara, Fliunte y otras ciudades compuesto por unos 7.000 hombres en total. Estos cruzaron la llanura abierta detrás de los atenienses para acudir en su ayuda pero en su prisa no mantuvieron una formación adecuada. Por ello cuando fueron divisados por la caballería tebana que hostigaba a los atenienses ésta inmediatamente cargó contra ellos con todas sus fuerzas. El choque fue brutal y los oplitas aliados se llevaron la peor parte. Pronto emprendieron la retirada de regreso hacia Platea sufriendo importantes bajas al ser perseguidos por los jinetes enemigos. A pesar de los comentarios despectivos de Heródoto sobre su desempeño estos soldados jugaron un papel muy importante en el curso de la batalla. Al atraer hacia sí a la caballería tebana le permitieron a las fuerzas atenienses tener un respiro justo cuando éstas más lo necesitaban. Cuando la caballería tebana culminó su trabajo de persecución el curso de la batalla ya había cambiado en su contra. Una segunda columna del centro griego todavía más numerosa que la primera compuesta mayoritariamente por soldados de Corinto había marchado al mismo tiempo por las laderas del Citerón para cerrar el flanco del ala de Pausanias. No es claro si llegaron a participar efectivamente del combate pero es probable que su mero movimiento haya disuadido a Artavaso de sumarse a la lucha efectiva. La batalla se decidió entonces en el combate del ala derecha griega. Los persas pelearon con valor y fiereza pero sus armaduras y formaciones se demostraron inferiores a las de los espartanos. Gradualmente estos fueron ganando terreno mientras el número de las bajas persas aumentaba. Finalmente un espartano utilizó una piedra del terreno y la transformó en un certero proyectil que fracturó el cráneo de Mardonio. El general había peleado con valentía y su ejemplo y liderazgo habían contribuido a darles a sus hombres las fuerzas para resistir contra un enemigo superior. Pero una vez que Mardonio cayó muerto en el acto por el impacto del improvisado proyectil la moral de los persas se vino a pique y comenzó una desprolija retirada. La noticia de la muerte de Mardonio y de la retirada de los persas corrió como un rayo por todo el campo de batalla. Los hoplitas beocios que habían peleado con valentía contra los atenienses comprendieron que no tenía sentido seguir combatiendo por lo que iniciaron a su vez una retirada ordenada hacia Tebas. Su caballería había regresado de perseguir a los hoplitas de Mégara y Fliunte por lo que pudo brindarles una cobertura adecuada. La caballería de Macedonia y Tesalia parece no haber desplegado demasiado entusiasmo en el campo de batalla. Ahora rápidamente inició la retirada. Lo mismo hizo Artavaso cuyos hombres no llegaron a participar efectivamente del combate. Marcharon en buen orden hacia la fóside y desde allí cruzarían a toda prisa en los días siguientes por Tesalia, Macedonia y Tracia. En todas partes mantendrían en secreto la noticia de la derrota de Mardonio y afirmarían ser sólo la vanguardia del ejército persa que marchaba detrás a unos pocos días de distancia. De esta forma sus regimientos llegaron en unas cuantas semanas a Bizancio sin encontrar resistencia y allí usaron todos los barcos que pudieron conseguir para cruzar a Asia. Lejos de ser criticado, Artavaso fue elogiado por Jerjes al haber salvado intactos del combate a importantes regimientos del ejército persa. Los hoplitas de Corinto y otras ciudades que habían marchado en auxilio del ala de Pausanias cruzaron el río y persiguieron por algún tiempo a las fuerzas en retirada de Artavaso, pero no parecen haberlas alcanzado antes de que dejaran por completo el campo de batalla. Los atenienses, junto con los hombres de Platea y Tespias, siguieron tenazmente a los beocios, que sufrieron pérdidas significativas hasta que lograron refugiarse tras las murallas de Tebas. En ese punto, Aristides recibió un mensaje de Pausanias que le solicitaba que acudiera en su ayuda. Los persas sobrevivientes se habían refugiado detrás de la empalizada de su campamento y los espartanos no lograban vencer su resistencia. Por eso necesitaban a los atenienses, que tenían mucha más experiencia en operaciones de asedio. Aristides marchó a toda velocidad al frente de sus tropas, que lograron rápidamente abrir una brecha en la empalizada. Los griegos entraron entonces con gran violencia al campamento enemigo liderados por los soldados de Tegea. Los persas, en completo pánico, dejaron de lado toda resistencia organizada y, atrapados por su propia empalizada, fueron masacrados en una brutal carnicería. Pausanias había primero ordenado que no se tomaran prisioneros, pero la escala de la matanza debe haberlo impresionado porque ordenó finalmente a los griegos detener su frenesí asesino. De los 10.000 enemigos que habían buscado refugio en el campamento, para ese momento sólo quedaban con vida menos de 3.000. Las tropas, que habían alguna vez sido el terror de Asia y Europa, yacían ahora transformadas en una repugnante pila de cadáveres. Ninguna otra imagen podía ilustrar mejor la magnitud del triunfo que habían obtenido los griegos. Lo que había comenzado por mar con la batalla de Salamina fue culminado por tierra con la batalla de Platea. La gran invasión de Jerjes había así terminado en una derrota completa y sin atenuantes. Los persas habían invadido Grecia creyendo en que la superioridad de sus fuerzas les permitiría una fácil y definitiva victoria. Los hechos habían demostrado que esa confianza había sido un craso error. Fueron los griegos los que demostraron su superioridad militar tanto en mar como en tierra, incluso cuando combatían en condiciones de inferioridad numérica como en Platea. Las cifras de las bajas de ambos bandos son muy inseguras, pero las pérdidas de los griegos se ubicaron alrededor de los 1.000 muertos, mientras que el ejército persa perdió seguramente bastante más de 10.000, que eran básicamente la totalidad del ala izquierda comandada por Mardonio que fue exterminada por completo. Tras el final del combate, Pausanias impuso una estricta disciplina en la recolección del botín para evitar que ningún soldado se apropiara de algo antes del reparto correspondiente. Una vez reunido, el conjunto era impresionante, como era de esperar, ya que los griegos se habían apoderado por completo del campamento enemigo. Una porción apropiada fue destinada como ofrenda al templo de Apolo en Delfos. De esta ofrenda se hizo un trípode de oro apoyado en un pilar de bronce de 18 pies de altura, este último en forma de tres serpientes entrelazadas. El trípode hace tiempo que desapareció. Fue fundido por los focianos durante la guerra sagrada del 355 a.C., pero la columna de serpientes enroscadas aún sobrevive, al menos en parte, y puede ser observada todavía hoy en Estambul, la antigua Constantinopla, donde fue llevada muchos siglos más tarde por el emperador romano Constantino. El resto del botín se repartió entre las tropas, recibiendo cada combatiente un monto significativo. Los muertos, tal como se había jurado, fueron enterrados en piadosas ceremonias en el mismo campo de batalla, separados de acuerdo a su lugar de origen. Las ciudades de Platea y Tespias, que los persas habían saqueado el año anterior, fueron restablecidas, y los aliados juraron defenderlas de cualquier agresión futura de los restantes veocios. También se estableció un nuevo festival panelénico que se celebraría cada cuatro años en Platea en conmemoración de la victoria. Por último, los platenses se comprometieron a cuidar las tumbas de los caídos y a ofrecer sacrificios anuales en su honor. Los aliados habían jurado castigar a todas las ciudades griegas que habían colaborado con los persas. Sin embargo, agotados como estaban, los soldados de Pausanias querían regresar a sus patrias y ocuparse de las numerosas tareas que habían sido postergadas por la guerra. Bajo las condiciones imperantes, la idea de una campaña contra la mayor parte de Beosia y Tesalia no era realista. En los días que siguieron a la batalla, los aliados se conformaron, por lo tanto, con marchar contra Tebas y exigir la entrega de los líderes del gobierno pro-persa de la ciudad. Tras una breve resistencia, los tebanos comprendieron que era una solución más que conveniente y cumplieron con la entrega. Algo semejante se hizo con las restantes ciudades de Beosia que habían colaborado con el enemigo. Habiendo dejado en todas ellas a gobiernos moderados en el poder, Pausanias despachó a todos los contingentes a aliados de regreso a sus ciudades y dirigió sus propias fuerzas hacia el ismo, donde los presos políticos fueron ejecutados sumariamente para que su destino sirviera en el futuro de advertencia a todos los griegos respecto de las consecuencias de colaborar con los persas. Contra todo pronóstico, los griegos habían obtenido una victoria completa contra uno de los imperios más poderosos de su tiempo. Semejante logro no podía más que llenarlos de orgullo y optimismo. Se trataba sin duda para Grecia del comienzo de una nueva era. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.